Gio, es el Big B, W Records, Sociedad del Calibre Gio, oye, esto es una canción para el pueblo mexicano Si, solo, escucha, like this Hoy como muchas veces salí a las calles de Guanatus Niños en avenidas asoleados sin zapatos Viejos en las aceras limosneando unos centavos Me paró un pinche placa, les di un cien y me soltaron Pues con dinero ya se venden los marranos Me paré donde había un anuncio, se solicitaba empleado Apenas preguntaba y luego, luego me votaron Por mi apariencia, por mis rastas y por mi cuerpo tatuado Pasé por la catedral, ni católicos ni cristianos Gringos tomando fotos de turistas en Guanatos Cuando si tú te cruzas la frontera al otro lado Hay balas con tu nombre y nombre para los paisanos El gobierno está en contra de la violencia en los barrios Y se agarran a putazos entre los putos diputados Unidos somos más, viva México y Guanatos Los partidos al carajo, viva el pueblo mexicano Pueden tener la seguridad de que unidos, los mexicanos Vamos a superar los efectos en México De esta difícil situación Hay varios mexicanos, bellosos, algunos siguen eso Y saldremos adelante Hablan de la gente como si fueran animales revolucionarios Somos de bajas clases sociales Lo que el gobierno aporta al pueblo le cuesta un traje Son ratas gordas pero con los más caros disfraces Hay niños con hambre, sueños rotos y fría sangre Prostitutas en la esquina ya con asco de aguantarte Así es la vida en diferentes partes México ya despierto va a ser demasiado tarde Yo sigo saliendo de madrugada a la calle Con mi toque y mis puños y en los huesos sangre y carne Viendo como se pierde la sociedad en el desmadre Ya no hay amor a la patria ni a lo que hizo Zapata Seguiré sacando música para la raza Cantando lo que pasa, lo que la gente se calla Soy un tipo torpe o quizá un hombre de agallas Pero soy un mexicano, yo si me levanto en armas Este es un momento histórico en que todos demostraremos su amor a México Trabajando por eso Por eso los invito a que en esto Digamos de cada problema una oportunidad para transformar al país Para que el gobierno de la gente se la escuche Es un enfrentamiento de puestos federales y de su pueblo Estarando para eso y trabajando unidos Haremos un buen año para mí Me agradezco mucho su atención Y le reitero mi más sincera felicitación Para el año que comiste Muchas gracias